Hola amigas, bienvenidas nuevamente, ahora les traigo otro maquillaje que realicé y me encantó muchísimo como quedó, así que se los quiero mostrar Primeramente que nada voy a empezar otra vez como siempre con mi base para mis sombras que estoy usando un concealer de NYX Ahora voy a estar agarrando este colorcito de esta paleta que es un color muy bajito como con sus tonos moraditos y al mismo tiempo rositas y lo voy a estar difuminando muy bien en la cuenca de mi ojo Agarraré después este otro color de la paleta de Urban Decay, la Vice 4 y voy a poner este color marroncito con tonos también como un poquito moraditos y cafecitos Y lo voy a estar poniendo aquí en esta esquina como para darle una forma de smokey como siempre lo hago, ustedes ya me conocen Y después usaré este color amigas que me encanta, es un rosa fuchsia, no fuchsia, se ve como, tiene como tornasoles, como que se cambia de colorcito si me muevo No sé, está muy bonito, es muy único este color, después lo voy a estar difuminando los dos juntos para que se conecten entre ellos Ahora voy a estar agarrando este colorcito que es como un color ladrillito bajito y lo voy a estar difuminando mi sombra que puse en la cuenca Este color negro no es totalmente negro, es como un gris negro más o menos, no tiene mucha potencia de negro Pero lo voy a estar poniendo en mi esquina de mi ojo para darle como más smokey, que es lo que quiero conseguir Voy a difuminar muchísimo amigas, ustedes no saben cuánto yo difumino, solamente que no lo muestro mucho en los clips A continuación pasaré con mi cara y estaré poniendo este priming de ELF, que no es uno de mis favoritos pero lo estoy usando como quieran, si funciona un poquito bien Tiene muchísimo aroma, es lo que no me gusta Combinaré estas dos bases, como ya les dije anteriormente, es para agarrar el color que yo quiero Ya que una me queda muy clarita y la otra un poco muy oscurita Y me gusta mucho la cobertura que me da estas dos juntas Me estoy concentrando más que nada en las mejillas donde tengo más problemas de descoloración y granitos y otras cuantas imperfecciones Lo siguiente que estoy haciendo son mis cejas y esto es un paso muy básico chicas Siempre hago lo mismo de siempre, la misma rutina, estoy usando esta pomada de Anastasia que me gusta mucho Y solamente estoy usando pero bien, bien poquitito porque si es muy, muy fuerte Y otra cosa también que me está gustando hacer en mi ceja es perfilarla muy bonito Usando este concealer y esta brochita para que se haga más excelente, como más bonita las cejas Se ve mucho el cambio cuando hago este paso Agarraré este color más clarito y lo voy a estar poniendo en el hueso de mi ceja El concealer es este de Maybelline que ya saben es el que siempre uso y me gusta muchísimo Voy a estarlo usando como para iluminar, no para cubrir ojeras, casi no tengo muchas ojeras Solamente quiero iluminar aquí para que se me vea la cara en el centro más que nada con mucha luz Y se vea más bonito, como mucho resplandor aquí Y lo estaré poniendo en mi nariz, en mi quijada, en el corazoncito de mis labios y en la frente Que son los lugares básicos para iluminar El siguiente estaré sellando mi concealer con este polvo de Rimeo London Que es en el color transparente, bueno no tiene color, es color transparente Y me gusta mucho como me da, me deja aquí como bien aterciopeladito, como bien suavecito el maquillaje Lo siguiente es usar otro polvo de Rimeo London Pero este ya tiene un poquito color, se llama Silky Beige, creo que es el color Y lo voy a estar poniendo en el resto de mi cara donde puse mi base Después estaré delineando mis ojos con este lápiz de Jordana El siguiente color es este moradito bien fuerte Es un color morado como sus tonos oscuros más o menos Este color también me encantó mucho como para el lagrimal Da como un brillo bien bonito porque ya tiene muchos brillitos bien pequeñitos Estaré haciendo mi delineador de todo el tiempo que es la colita bien larga Ustedes ya saben como me gusta hacerme esta colita muy muy larga Y estoy usando este gel eyeliner de Alpha Love, creo que así se llama Lo compré en Ebay y les dejaré el link por si están interesadas de conseguir este delineador Es muy bueno y muy cremosito Estaré poniendo Rimeo en las pestañas como unas dos capas, no mucho Porque estaré usando pestañas postizas y esas pestañas postizas han sido mi obsesión Son de la marca Cara y las agarré en MissA.com por un dólar Y pienso volver y encargar más Después haré mi contorno con esta paleta de City Colors que también me encanta muchísimo Y estoy combinando estos dos colores para contornear Estoy haciendo mi contorno bien bien fuerte Como pueden ver se ve muy marcado pero es lo que quería conseguir Ya que siempre bronceo nada más pero esta vez quería como definir más mi rostro Haciendo el contorno más fuerte Lo siguiente estaré agarrando otra vez mi polvo transparente Y estaré limpiando aquí en esta parte abajito donde puse mi contorno Como para que se vea más limpio, más como definido el contorno Y difuminarlo un poquito más mejor Estaré también contorneando mi nariz Que es el paso que también me gusta hacer muchísimo Y con esta brochita me ayudó mucho porque a la vez difumino Este bronceador es de NYX y me gusta muchísimo Está bien naturalito Me gusta como deja mis mejillas muy saludables Como que me da ese look de muy bonitas En el labial chicas ustedes pueden poner el labial que ustedes más se sientan conformes Yo usé este y se me hizo como muy brilloso Como que me gustó y no me gustó Entonces decidí cambiar a otro y puse este de Wet n Wild Pero como les digo ustedes pueden aplicar el labial que ustedes gusten Esto ya es opcional de cada quien o al estilo de cada mujer Y este es el resultado final amigas Ojalá les haya gustado muchísimo Y nos veremos hasta el siguiente videíto Bye